que fue sean todos bienvenidos a otra mega reacción por mi canal de youtube este servidor de ms snipes como todos me conocen para los que no me conozcan haga lo que dice en esa esquina y suscríbete y prenda la campanita de notificaciones chicos vieron el título músicos en la casa vuelve por el canal muchachos vamos a estar reaccionando les a uno de los chicos que he visto que mejor maneja el rifle así que vamos a ver qué tal anda jugando este muchacho vive creo que en españa si no me equivoco y si me recuerdo bien mira si aquí mismo lo dice spain dice spain así que vamos a creerle no y gl support este es la posición que juega él en lo que viene siendo el competitivo así que vamos a ver qué tal anda jugando músicos chicos si les gusta este tipo de contenido de su like como siempre apoya en la página chicos suscríbete prende la campanita como el flow ahí como se lo estaba diciendo hace un rato espérate loco oye cógelo con calma loco a mí no soy nadie para decirte que lo cojas con calma pero ese rifle coño no lo uses como una jodi srl no lo uses como un m4 loco y que sabiendo que de un tiro tóquiti coño chilling chilling creo que no coge cabeza no coge cabeza no me escucha no me escucha le acabo de decir que lo coja tranquilo que lo coja chilling y no me hace caso loco que se joda vamos a seguir ahí para que siga averiguando coño a los dos creo que se mató ahí o si me hacen cover si salgo y corriendo también loco esos tiros no son fáciles de pegar chicos esos tiros cuando una persona está corriendo son uno de los tiros más difíciles que tú puedes hacer porque es que dependiendo el arma que tú uses m24 carnet y awm los disparos van a una distancia y a un speed diferente las tres armas así que tú tienes que apuntarle bien apúntale bien apúntale bien mira ustedes snipes quedate con tus reacciones loco no te metes a cantarte loco pero diablo le falta hacer respeto a la gente así loco tú le estás faltando el respeto a la gente loco gente que no te ha hecho nada que lo que quiere es disfrutar de la partida y no esperan que tú lo vayas a eliminar con eso y tú dices no tengo mi equipo vivo tengo un rifle en la mano un buen clip esta persona ni sabe lo que le viene se joda no buen crítico no podemos decir nada no se me ha estado un tiro fue bastante lejos con la guau guau la clase de jugador guau la clase de no hay otra vez qué reflejos guau 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 gu GG GG los críticos cuentan eh, cuando tu lo pegas con rifle tu puedes hacer tu highlight con eso loco, eso cuenta lo que pasa es que la mayoría de estas ratas tienen Capcom 3 ya eh carro al drop y de todo es difícil, un barro ya con carro diablo eso parecía no se los voy a negar, eso parecía más una sombra que a un jugador eso parecía más una sombra que a un jugador, no se lo voy a negar ay pobre estaba intentando hacer una jugada ahí y que no le salió muy muy bien planeada wow wow hay cosas, hay cosas que yo debo de aprender de este panita y de muchas personas que usan el rifle, es que esa movilidad que tienen, esa me imagino que eso tiene que ver ya cuando tu te acostumbras a todo, no maybe quizás cuando yo me acostumbre al teléfono y trate de mejorar la movilidad y todo eso quizás me funcione pero hey, hay que dárselas a estos chicos tienen mucho talento especialmente este que estoy viendo ahora diablo literalmente terminó con una masacra a su propio equipo loco de otra persona pero nada ggs vamos a dejarle por aquí nuestra firma que obviamente va a saber lo que viene pero no sabe cuando le viene y esto no me deja escribir ya iba a decir porque no me deja escribir pero le pueda hacer una reacción y decirle como están jugando que deben de mejorar y todo eso así que ya saben muchachos se me cuidan mucho que mi Dios me los bendiga nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima y